Sor Juan Inés de la Cruz, llamada la décima musa, escribió muchísimos poemas que reunió en libros como Primero Sueño. Escribió obras de teatro, villancicos y una carta en defensa de sus ideas titulada Carta a Sor Filotea. En la época en que Sor Juan escribía, se utilizaban formas muy complicadas y adornadas para la poesía. Este arte requiere gran conocimiento de lenguaje, imaginación y mucha precisión. Los versos se miden. Es el barroco. En el barroco se exaltaban los sentidos a través de la exageración de las formas. El arte era sensual. El barroco se expresaba en la arquitectura, en la música, en la comida, en la poesía. La poesía era una manera de estar con Dios para los poetas que se llamaban místicos. La poesía trata el tema amoroso. Sor Juan escribió poemas bellísimos, entre ellos los sonetos. Dedicó uno a la belleza pasajera de la rosa. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Magisterio purpurio de la belleza, enseñanza nevada de la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida, de tu caduco ser, dar mustiaseñas con que docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas.